Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Se presentó en la ley 20.10 de 2019 un cambio en la tarifa del grupo 3, que es el de los servicios profesionales. Y si es que aumentó un poquito la tarifa, pasó del 5.9 al 14.9, es decir, para los servicios profesionales de consultoría y servicios científicos donde predomina el factor intelectual ante el material y las profesiones liberales. Este fue un cambio de fondo que se presentó a finales del año 2019. ¿Qué otros cambios al final de la norma ha suscitado en el régimen simples? Pues que se han adicionado algunos parágrafos, como los siguientes. No serán responsables del impuesto de las ventas del IVA, del impuesto del régimen simple, bajo el régimen simple, cuando únicamente desarrolle una o más sectaridades especificadas en el artículo 908. Es decir, que yo puedo estar en el régimen simple, ¿cierto? Pero de pronto no hay que tener que hacer el pago bimestral del IVA. No hacerlo consolidado.